Este tema lo presentamos en San Miguelito Papasla ¡Todo un éxito! ¡Una danza bien turca! ¡Para Brian Boyaga! ¡Picarrana ya en New Jersey! ¡Y su señora esposa! ¡Tema para la señora Juanita! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Y toda la chamba manía! ¡Desde el Gabacho! ¡Toni la cámara chambera! ¡El más chambas en Nueva York! ¡Juanito por ahí! ¡Y toda la banda! ¡Sabor! ¡Desde el Gabacho! ¡Desde el Gabacho! ¡La cámara chambera! ¡Fue, fue, 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 fue con él! ¡Y ahora! ¡Dice, ya venimos, ya llegamos! ¡Raya Boyaga! ¡Apoyar a Sonido 8! ¡Cumbia! ¡A ti, Sonido Brox! ¡Siempre el número uno! ¡Y al ritmo de la música! ¡Ezuki! ¡Choki! ¡Reko! ¡Yay! ¡Diablo! ¡Toda la banda! ¡Mik, Mik! ¡Ya llegó la Volkswagen! ¡Mik, Mik! ¡Os saludamos a Esperancita! ¿Dónde anda Esperancita? ¡Esperancita! ¡La gente de Satan Island! ¡Gracias! ¡Dizayán, León, Guanajuato! ¡Para el Bocho! ¡Mik, Mik! ¡Oh, Bocho! ¡Y el medio metro! ¡Que baile el medio metro! ¡Que goce el medio metro! ¡Diñe Alfredo! ¡Para Díñe Luisito! ¡Échale! ¡Allá en Guanajuato, Capital! ¡Sonido Brown! ¡Sonido Cremas de León y Sonido Manhattan! ¡Hoy presente! ¡Gracias! ¡El Bocho! ¡Y el medio metro! ¡Y Juanito León! ¡Toda la champamanía! ¡Hoy presente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Para Chiquita Rosales! ¡Sonido Caneo! ¡100% Brown! ¡Gracias! ¡Hoy saludamos a la gente de Clash Calita la Bella! ¡Ciudad de los Administradores! ¡Dice allá México! ¡Para Raulito Hinares! ¡Sonido Cerenos en Movimiento TV! ¡Para Gareli! ¡A Ritmo de los Mario TV! ¡Juanito Online! ¡Desde el Gabacho a la Unión Americana! ¡Es de los videos cachondos! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Juanito por delante! ¡Te graba por detrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Y si quieres cumbia! ¡Viva la cumbia! ¡Viva la danza! ¡Ya llegamos! ¡Si qué trecha! ¡Mi canal! ¡Sonido Yechi! ¡Sonido Latin Fire! ¡Puro pero puro Brooklyn Barrio! ¡Esa preciosa Katherine va! ¡Para Gaviota! ¡Mascota! ¡César! ¡Huevo! ¡Alor! ¡Diobeli! ¡Ese rock es serio Fercho! ¡Y si quieres cumbia! ¡Dice pal Coyote! ¡Pope! ¡Chamaco de senderos! ¡Juanito Live! ¡Ahí va! ¡La cámara más cachonda! ¡La famosísima Enviladencia! ¡Y Tony Live! ¡Ese Jimmy, mi caray Jimmy! ¡El sonido Yechi! ¡Hoy apoyando a la cucomanía! ¡Alex Santos, Zero Brox! ¡Y como dice hermano Gauble! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice el caballo! ¡La cámara chambera! ¡Viva! ¡Biense bendito el saludo en el sonido Blos! ¡Esta noche para Luisito Gutiérrez! ¡Allá en Agrisco! ¡Cidad de las Flores! ¡Vico! ¡Ya llegó Vico! ¡Muchas gracias Vico! ¡Biense leventado más cachondo! Edeka grava por de frente Y te agarra por detrás ¡Bonito por aquí! ¡Bonito por allá! ¡Ya está bailando la Solecito! ¡Y el Barillas! ¡Felicidades Sonido Brox! ¡Por tu gran aniversario! Bueno, un saludo para... Para todos de mi barrio Ellos son Sur 13, Brooklyn Barrio Y el ritmo de la música Huevo, Spanking, Loco, Rana, Lleves, Popet Y toda la banda Toda la banda Sur 13 Hoy nos acompaña Grecia Que baile Esperancita Esperancita Con compañaca de corazón Sonido, pasión, latino, mi carnal Literalmente nos viene desde chamagos Viene el tambor, viene el tambor Tambor, 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 tambor Viene el tambor, 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 tambor Llesa, tambor, 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 tambor Viene el tambor, 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 tambor Todos los maridos, chemos Ellos son mis saijados La famosita Échale marido, chemos Y Paribón Vamos de Ricky, vamos de Ricky dice Con la calmita nos amanecemos Ritmo Y sabor a Nueva York Sabroso Sabroso De tanto gritar ya se nos fue la voz Vamos de Ricky, vamos de Ricky Para mi jornalito Jimmy Mi secretario mayor Muchas gracias Que la Virgen Madera te cuide Y te vea el Señor por todo poderoso Te sigue dando vida Para que por muchos, muchos años Seamos seguidores de por vida Y que la Virgen de corazón Te lleve Por eso te dio la tarea de crecer Más chingón De todos los sonidos Hoy con tu voz perrona Llegó toda mi bandota seguidora Todos los segaditos Puro pero puro sabor Sonidos a Tamarta Galvez Tania Braulio Aventura Latina Para Chiquito Rosales Y su gran amor, amor, amor Desde la última y yo La cámara chambera La cámara chambera Ay mamachita